mi gente sota buenas buenas que parrocs como han estado bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal miguelo con six nine miguelo loco mis hermanos mi gente el día de hoy tenemos un vídeo muy chingón mi banda muy bonito como lo veo en la miniatura en el título el día de hoy vamos a rifar nos un bandita ya hicimos un vídeo hace como dos años que incluso ese vídeo es el más visto de todo mi canal de youtube actualmente tiene como unas 300 mil vistas 299 mil por ahí así pero pues el día de hoy vamos a algo similar pero diferente vamos a ver cuánto nos armamos hoy en este día mi gente hoy no tenemos clientes bandita hoy no tenemos a nadie para cargarle justamente hoy es martes y pues yo los martes jueves y a veces sábados me dedico a grabar vídeos mi banda saben que yo ya me dedico más a redes sociales a mis en vivos en la noche y tengo un chingo de sueño banda y pues es de disney mi gente pero pues dije cámara vamos a ver vamos a ver cómo nos va a ver si hay tanto jale porque aquí entre no soy banda la central de abastos cada día está más relajado mi banda la neta está bien relajado mis hermanos pero pues bueno son las 4 10 de la mañana mi banda es de madrugada y se escuchó una moto pasar en la madre y es que la desventaja es de que pues ahorita no hay transporte banda bueno falta que nos arreglemos que nos perjumemos cambiemos de avni y vámonos para la chamba pero la primer combi pasa a las 5 y media entonces voy a tener que irme caminando desde la casa hasta la avenida pero pues bueno pues bueno ahorita vamos a reportarles qué tanto cargamos como a ver cómo nos van ojalá que este vídeo tenga muchas vistas y pues bueno mi gente citan este pues nada más no sé en el chile de sueño que se creen que de ayer para hoy apague mi en vivo como a las 4 son las 4 apague el en vivo como a la 1 de la mañana 12 y media entonces he dormido muy poco pero pues el vídeo tiene que estar listo banda la verdad incluso vean porque van que no es mentira fíjense estamos es de noche es de noche no sé esta madrugada pues son las 4 de la mañana pero pues bueno mi gente pues ojalá que les guste este chulo videote recuerden suscribirse para su canal miguelo con 69 miguelo loco y pues nada mi gente vamos a ver cómo nos va ojalá y nos rifemos unos 10 mil morlacos y que a este vídeo le vaya pues me conformo con que le vaya a la mitad de bien como el fue el de cuánto ganó un día a ver una semana pero buscadme la banda sin tanta guáguara vamos a hablar leve porque pues siguen dormidos la bendis la señora todas están dormidos mi banda yo no estoy haciendo mi intro en el baño encerradito pues ahora si mi gente sin tanta guáguara sin tanta demora vamos a darle gordo pero con buenos sentimientos mi gallo sí 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 mi gente pues nada mis hermanos ya llegamos a la central de abastos mi banda este vale a ver ya es bien tarde mi bandita de embalde mi pinche desmañanada ya son como las 6 10 de la mañana mi banda salimos de la casa como a las 4 no como a las 5 más o menos y pues nada lo que consta ahora es ir por nuestro chamuco vanita vamos a ir por nuestro diablo y vamos a ir a más temprano esto fuera más movimiento y porque estamos en la qr aquí en la r se mueve mucho la gente porque aquí hay mucho rojo van pero pues bueno el viaje pero pues bueno mi bandita vamos a estar diablo y ahorita nos vemos cuando estemos en la base a ver qué sale más no esperemos que nos vaya bien me conformo con hacer unos 500 pues a ver qué choque mi banda como quiera igual hoy no tengo clientes hoy es día que no tengo nada nada más vengo a ver qué tal sale pero pues bueno otra nos vemos la salvada gripa banda vale madres otra nos vemos cuando ya estemos pues en la base va cámara bueno mis hermanos ya andamos en la base mi gente este aquí yo me paro mi bandita hay los que me quieran mandar a matar aquí me paro chompiruda cable grueso que hombre papá andamos este ya que la base mi gente vamos a ver qué tal salen y vamos a ver qué hay de movimiento aquí tenemos la diabla la diabla la diabla mi banda ahí están los pobres diablos pero no igual viaje y pues nada me mande vamos a ver qué choque y vamos a ver qué tal está el movimiento como les digo este ya ya amaneció mi banda este clima bueno este este horario si es horario no me late porque antes este amanecía más tarde mi gente todavía eran las 7 y todavía estaba un poquito oscuro ahorita amanece desde las 6 y 10 de la mañana ya está amaneciendo pero pues nada ahorita vamos a ver qué choque vamos a ver qué tal este como les comenté hace rato no tengo ningún cliente hoy hoy no tengo a nadie este y ponemos vamos a ver qué sale puros viaje siglos papi pero pues bueno pues ahorita que me salga un viaje algo que tenga que hacer pues ya les ya les grabó no vamos a ver qué choque hoy viene por 1500 pues cámara bandita otra les reportó cuando me salga un viaje mi banda en otras noticias ya pasó como una hora y media desde que llegué ya por fin nos salió un viaje citó mi gente vamos a ir por piñas y papayas ya está me desayuné banda ya me chingué un café y un pan pero bueno eso porque me salió un cliente que yo ni topo mi gente me dijo cámara mi bro te veo en tal lado y pues ahorita voy mira la banda saluda culero vamos por el viajecito mi gente y ahorita les digo cuánto nos armamos no mi banda son 20 cajitas son 10 cajas de 12 cajas de papaya y 8 de piña y fuga papá fuga fuga así que pues bueno ya siquiera salió la persinada después de hora y media que había llegado a la central ya salió el primer viaje citó pues cámaras ahorita nos vemos mi banda pues ya fuimos por el primer viaje del día de hoy fueron 20 cajitas sí sí fueron 20 12 cajas de papaya y 8 cajitas de piña la mente la meta este viaje pero a 20 como en 10 minutos que se creen que las piñas fueron de la uve y los papayas fueron de aquí tres bodegas y banditas vean aquí tenemos el viaje citó vamos a vaciarlo en esta troquita mi banda todavía no llega el patrón yo le calculo que por este viaje es que en sí pues nada más fue un puente con ocho cajas banda y ya las otras 12 las cargue a verles que justamente por donde esté el shaggy pero adelante mi banda fueron seis bodeguitas pero pues aquí está mi bandita yo le he hecho que por este viaje se va a dar unos 60 70 pesitos bien pagado ya si me dan 100 me pagó bien chingón si me da 50 pues me pagó matado va pues aguanten pues dejen descargamos y ahorita nos vemos cuando ya estemos en la base y pues bueno mi bandita pues ahí está primer viaje la persinada y pues vamos a ver cómo nos va mi gente vamos a ver qué tal está el día que estuve pasando entre los pasillos pues si lo vi muy muy relajado ya no no hay mucho movimiento pues igual hoy es día por relax mi banda ayer fue día bueno lunes es día bueno hoy es día relajado y pues cámara banda vamos a chingarle y otra nos vemos para decirles cuánto nos dieron la cámara bueno mis hermanos ya regresamos de hacer ese viaje de 20 cajitas mi banda unos pagoda 4 en la caja mi gente no más fue de la v a la w 45 nos dieron 80 morlacos son los primeros morlaquitos del día de hoy ahorita vamos a ver qué más sale mi gente apenas son las nueve y media de la mañana así que todavía es temprano mi banda todavía puede que salga los otros tres viajes y yo entre la neta se ve que está tranquilo banda o sea no hay mucho movimiento está está bien relax relax nada más que me vine para otro pasillo porque aquí conozco a ese cliente de la camioneta azul yo hace tiempo le cargaba ahorita vine a preguntarle bueno hasta que lo vea le voy a preguntar si no quiere que le eche un viaje sirri a ver qué me dice como quieras no ya lo tengo asegurado pero si sí pues ya es un chasquito extra y pues nada mi bandita vamos bien vamos bien hasta el momento llevamos 80 morlaquitos vamos a ver qué más se arma vamos a ver este pues que pepe paper y pues ahorita nos vemos cuando estemos echando nos otro viaje citó van que neta ojalá y no nos tardemos porque pues una hora y media para el primer viaje si fue bastante tiempo pero pues bueno mi bandita si quiere llevamos algo malo que no lleváramos nada no mi banda pero bueno ahora nos vemos cuando estemos echando el segundo viaje puedo mi gente en otras noticias ya no salió el segundo viaje del día de hoy vamos a ir por unos meloncitos no sé cuánto sea mi banda nada me dijo que me fuera a la s 57 y preguntará por marca charly y los melones los llevará a la letra a la salida de la v vamos a ver cuántos melones son mi gente sería nuestro segundo viaje del día de hoy y pues bueno mi banda puede encargamos y otras decimos cuántos es acá aquí malamente de encargamos y otras decimos cuántos melones son va aguante pues ahí está mi banda el viajecito que nos vamos a llevar mi gente son 246 8 10 12 14 17 cajitas mi banda a la salida de la letra v ahí dijo el jefe que ahí está una camioneta azul colón azul carrocería blanca como quiera preguntar a la marca charly y ahí dejará el viaje banda segundo viaje del día de hoy ven estoy sudando estoy sudando y pues nada mi gente vamos a chingarle mi bandita vámonos este viaje se va sin amarrar porque no voy a subir ningún puente y la madera le queda re bien para para la última caja de allá arriba entonces pues bueno yo le echo que por este viaje me dan unos 70 80 pesitos pues aquí nada más en la salida bandas es aquí en corto entonces vamos a ver con cuánto nos sorprende el jefazo no pues bueno mi gente pues segundo viaje concluido vamos a darle mi banda pues ya acabamos con el segundo viaje mi banda nos dieron 100 morlaquitos ha sido el viaje que más nos hemos ganado mi banda fue un viaje más o menos pues ni muy chico ni muy grande pero nos dieron 100 morlaquitos mi bandita incluso aquí llevamos el viaje a esa camioneta de allá mi bandita incluso igual ya llevo bueno ya mandó otras poquitas cositas porque no me cabía en mi viaje mío mi banda ven que me llevé bastantes cosillas y pues nada segundo viaje concluido ahora poniéndonos a la base vamos a ver qué más sale ya son las 10 y media de la mañana mi banda llevamos hasta el momento ganándonos 180 morlaquitos vamos a ver qué más sale en el transcurso de aquí hasta las 2 de la tarde hoy le voy a perrear hasta las 2 de la tarde mi banda y pues bueno ya vamos 180 banda ya siquiera para los de birria ya salió mi gente pues bueno este don si me pagó bien la verdad si me pagó bien yo le hubiera cobrado unos 80 90 pesitos bien bien cobrado me dio 100 morlaquitos y pues nada mi gente pues vamos a buscar otro chuletote más y nos vemos cuando estemos echándonos el tercer viajecito unos momentos después mis amigos en otras noticias que suerte tienen los que no se bañan acabo de venir bueno todavía ni llegó a la base seguimos aquí en la uve ven que fuimos a dejar los meloncitos y aquí en esta bodega en la ve 32 nos mandaron es que bueno aquí una vez se compró el papi y el de la bodega me conoció bueno me reconoció y me dijo que estaba ocupado dije no papito pues vean ya se armó otro viaje fíjense banda son 20 cajitas de pera en el tercer pasillo del st para traerlas para acá banda son como esas de ahí son esas cajitas igual 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 son 20 cajitas para la ve 32 pues aguante mi gente vamos por las cajonas y pues ahorita tercer viaje hecho banda bendito deus apenas son las 10 y media casi van a ser las 11 y pues ya a ver cuánto nos da el jefazo y pues aguante mi gente vamos por el viajecito bueno caminón dimiando para no ser bújero vamos por el viajecito y ahorita les digo este cuánto nos nos pagan no me van de tan 20 cajitas de 1500 cobrándole de más a los clientes pues aguante vamos por el viaje y la piñita piñita la piñiza la piñiza andan caras en la cara la piña bueno vamos por el viaje y ahorita nos vemos bueno mis hermanos ya llegamos con el viaje sote mi gente vean 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 estoy bien sudadote vean 20 cajotas mi banda y con el jefazo por la chuleta hablar de jefe por la chingona ahí está mi banda desde el tercer pasillo de la st nada más subimos un puentecito la neta déjenme suba el diablo pense vean la fruta mi gente vean la chulada de merma uff ay dios pues yo le echo que por este viaje me den unos 120 mi banda ojalá si nos den unos 120 morlacos porque son cajas de 20 kilos es caja caja grande banda ay dios pero pues ahí está mi gente tercer viaje concluido ahorita pues ya que nos den ya le decimos cuánto fue y pues ya banda la neta la neta cuál es tarde bandita mi tercer viaje me lo eché fíjense son exactamente no manchen vean vean ya que horas son mi banda las 12 47 de la tarde pues yo creo que ya no va a salir nada más hasta el momento llevamos 180 y este viaje banda quién sabe cuánto nos den pero pues aguanten de que nos pasamos en el machaca mi banda ya acabamos de descargar el diablito ya nos pagaron nos pagó bien el señor vigente de que se portó buen pedo van nos dieron 120 morlacos y aparte fíjense nos dieron 120 por el viajecito me pagó bien al cielo me pagó un bien me pagó de 6 la caja y una gelatina banda 120 morlacos y una gelatina web por el viajecito de 20 cajas de la st a la uve y pues bueno vámonos ya para la base mi banda vámonos ya para nuestra base es un vuelto cámara vámonos para la base mi gente vámonos para la base vamos a ver qué más sale mi gente a ver si agarramos otra maletilla porque ya es tarde banda ya es la una y es la una entonces ojalá y salga otra cosilla sino pues ya fue lo que hicimos hoy mi banda pues todo relax todo relax pero igual pues es un día que no hay viajes pero pues aguanten orden así sale otro viejecito les digo si no ya terminamos el vídeo van pues cámara nos vemos en breve bueno mis hermanos último viajecito del día de hoy venimos por nueve cajitas de mango aquí a la u49 un 149 las vamos a llevar a la salida de la uv mi banda no más que no veo al jefazo son de marca sebastián y pues ya cuando terminamos el día de hoy mi gente este viaje me cayó o sea fue así bien random estaba en la base sentado cuando me dijeron cámara pinche miguelocón que quieren un diablo pero para la uve y pues vean ya venimos para acá pero no está él no hay nadie mi gente no no hay nadie no hay nadie vean manguito 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 pues aguante mi banda pues yo creo que ya nos vemos cuando ya nos hayan pagado el viaje para ya despedir el vídeo yo creo que lo vamos a despedir ya ya mi gente en la salida ya cuando nos hayan pagado el viaje y pues ahí les decimos cuánto nos armamos guau 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 y pues todo muy bien creo que hoy llevamos tres viajes banda ajá con ese serían cuatro viajes hitos hicimos cuatro viajes el día de hoy algo bien pero pues aguante mi gente dejen que nos nos atiendan y ahora despedimos ahí viene jefe pero nos atiendan y nos pedimos el chulo vídeo te aguanten aguanten bueno mis hermanos pues ya acabamos de echar el último viaje del día de hoy ante la neta me dieron ni más ni menos que 60 morlacos fue un viajecito pequeño y aparte de los 60 pesos vean nos regalaron una caja de plástico mi banda porque me decía el jefe que yo no le cabía en su troqui y pues ahí está mi gente yo creo que este va a ser el último viaje que nos vamos a aventar el día de hoy porque ya pasa de la una y media y la neta pues ya no hay nada mi gente como de por sí hoy no hubo mucho movimiento en la mañana ya como dentro de las 11 se apagó este pedo pero pues ahí está mi gente hoy en total hice a ver fueron 80 de primer viaje 120 desde el no 100 baros desde los melones 120 de las cajas de pedra y 60 varitos de este viaje fueron 360 morlacos en un día sin clientes ahí una cajita de plástico y una gelatina de chocolate jajaja pues ahí está mi banda comenten ustedes me fue bien fue muy poco por lo que hice hoy yo creo que estuvo bien no creo que estuvo por relax en sí en sí mi banda pues hoy yo no trabajo hoy estos días hoy es martes banda hoy es martes cuando grabo este vídeo yo no chambeo los martes porque yo sé que martes es un día relax ayer pues ayer tuve un cliente a lo mejor mañana tengo otro cliente si no hasta el viernes pero yo de por sí pues no grabaría hoy no grabaría hoy no grabaría hoy hoy sería día en ciencia hoy martes sería el día de grabación hoy me dedicaría a grabar y pues nada mi gente pues ahí está banda la verdad bueno 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 de esos 360 que hice hoy descuente le 30 balos del diablo este descuente le 35 de mi pasaje y 20 de mi agüita van un agua de sabor mi banda eso fue lo que nos vamos a ganar bueno puede llegar libres libres al cantón como con unos 280 más o menos pero pues de algo a nada mi gente hacemos una chasca en la casa pues ya siquiera viene a ganar centavitos y lo que ganemos en este vídeo pues cámara mi banda ahora sí a de veras de veras si quieren que nos rifamos bueno en mi canal de youtube el vídeo más visto con más vistas es el de cuánto gana un diablero en una semana quieren que nos rifamos ahora un cuánto gana un diablero en una semana dos mil veinticuatro no lo rifamos y pues ahora sí manda pues cámara mis hermanos ojalá que les haya gustado hecho entretenido este chulo videote y pues cámara banda soy miguel locón miguel locón 6ix9ine y pues bye pero con buenos sentimientos